hello my people cómo están cómo están espero que estén muy bien bueno les cuento se nota que voy a reaccionar a otro tema rata blanca no ando con un vicio rata blanca bueno sí 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 este es otro tema rata blanca que me recomendaron escuchar ayer en los vídeos que porque dejamos programado para la noche para poder conversar con ustedes acá me dejan varios temas yo voy reaccionando a ellos voy escuchando las canciones no las conozco pero bueno nada yo hago todo el intento de cumplirles a todos pero es un poco difícil tienen que saberlo y tienen que saber esperar también porque no es fácil escuchar todas las canciones de un solo golpe pues y más hacerles los vídeos tengo como 50 vídeos por editarles todo aglomerado es un trabajo y bueno nada lo estoy haciendo con mucho cariño no me pesa no me duele me distrae de esta situación que estamos viviendo en estos momentos todos estamos encerrados y bueno que nada más lindo que la música para unirnos y pasar un buen rato juntos no estoy hablando mucha mariquera bueno vamos directo a escuchar este tema se llama ella rata blanca ella a la perspectiva cierra tus ojos otra cantante voy a contarte algo que nunca te dije antes ella atrapó mi corazón ella es la dulce miel que me hizo sentir distinto ya voy disculpen que interrumpa pero no estoy acostumbrada a escuchar temas así de rata blanca ustedes me entenderán verdad no estoy diciendo que no me gusta me gusta pero es como saben así como que no sé cómo aplicarme pero no sé ustedes me entienden es una voz diferente me imagino que no es adrián no me acostumbro no no me acostumbro vamos a seguir escuchando está lindo está suavecito está rico para disfrutárselo vamos a adaptar el oído y nuestro cerebro que que este es otro cantante porque no suena igual me hizo sentir distinto a los demás algo cambió cuando estuve a su lado es lindo hoy no recuerdo como podía sin conocerla o pasa mi vida ya no me alcanza la razón ya no me importa el mundo sin ella ella es el sueño la razón de un perdedor que la encontró y ahora puede existir y voy a 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 existir Caminar bajo el caliente sol del destino Ella es el cielo, ella es el mar Ella le da el sentido a mi vida A mi vida A mi vida Bravo Que tema tan romántico Si ustedes me hubiesen puesto esta canción a mí sin decirme que era rato blanca Nunca lo iba a adivinar, jamás, 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 jamás hubiese adivinado que era rata blanca Nunca Primero, es tranqui No hay el... Ustedes me entienden Eso de que tú escuchas rata blanca y tú haces... La energía, la vaina, electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural La loca Bueno, ustedes saben que yo soy así Wow, qué lindo Vieron que yo también veo Subir y bajar el breque Qué lindo, qué romántico Ay, cosita Ay, qué lindo Vamos a poner otra vez esta partecita y nos despedimos, sí O mejor nos despedimos y ponemos esta partecita Bueno, espero que hayan pasado un buen rato mirado escuchando este tema de rata blanca hecha Me encantó, me fascinó Nunca me hubiese imaginado que era rata blanca Si me hubiesen puesto este... En cualquier lugar este tema Por mi mente jamás hubiese pasado que era rata blanca Bueno, nos vemos en el próximo video con más buena música, más buena vibra Y buf... Lo quiero Ella es el cielo Ella es el mar Ella le da El sentido a mi vida 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 Bye, bye